Hola Ahora sí Hace su ingreso La banda de música De nuestra institución educativa José Carlos Mañete Con el culo grande A ver Se lo ha perdido de un círculo a un estudiante Se sonora De no estar por ahí Aquí nada debe perderse Ni Dios de mí Por favor Estamos en nuestra casa Se damos culo grande Se damos culo grande Se damos culo grande Y se damos culo grande Y se damos culo grande Con 83 años De nuestra historia Ahí está la banda música ...de esta lucha negativa, contra el caño del palete, hay todo el chico, ...de este nuestro pueblo, llamado a los mejores destinos, ...muy grande, presente el día, en este desfile suficientemente, ...y en las patrias. ...de esta es la luz de las personas, que le creen su ingreso, ...vamos ubicándonos, por favor, vamos ubicándonos, ...a ver si me parece que se viene a la luz de la luz de este, ...para poder ubicarse de diferentes permutaciones, ...para que puedan ubicarse ahí adelante, por favor. ...y pisa. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y viernes, primero mes, ahí está la profesora Carmen, también representando a la salva, a Islalos de Caribe, a la cuarta, que hoy día se hace presente en este desfile público escolar. Gracias a ellos por estar presentes, por rendir homenaje, ellos también levantan la bandera de nuestra madrugada, ahí está, la bandera roja y blanca, que viste hoy día también. Y viernes, segundo mes, nuestro señor Irán, ahí está, y toda la delegación, toda la conliva, representando a la salva, ahí se hace presente en un desfile público escolar. Gracias a ellos, ellos también levantan la bandera en son de felicidad, en son de fiesta, que hoy día tengo homenaje, en este puño grande a nuestro Perón. Gracias a ellos. 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 que tiene que sentir en el sueño de haber nacido en este Perú, entre sus pequeños ayer de corto raro, profesor José Luis, también con la cifra pacífica, de nuestro querido Perú, que era tocando la etapa naranja, gracias a ellos, los patacitos, también representando a nuestro querido Perú, gracias a ellos, los patacitos, también representando a nuestra hacienda, con ropa típica en la cifra pacífica en la cifra de nuestro querido Perú, en el pacífico, el jefe quinto raro, en el estilo específico escolar, gracias a ellos, gracias por su honor, por estar presentes, los de los latinos, aquí a destilar, también, a este sexto raro, el profesor Emilio, con la cifra pacífica, también representando a la ropa típica de nuestro querido Perú, la sierra, se vende aquí, en la plaza de Armas de Cuadrande, gracias por su olvido, por este desfile, hoy día nos miramos, aquí es grande, y solamente, también, y solamente, y solamente, la población, se busca, la población, y solamente, la población, se busca, la población, se busca, la población, se busca, la población, ¡Gracias! ¡Gracias!